Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Y claro, nos metemos de lleno en el tema económico, en el tema de las finanzas. Ustedes saben que el Ministerio de Economía ha dado una serie de medidas económicas a conocer. Algunas han provocado cierto, digamos, rechazo por un lado, por el otro lado, algunas personas pueden llegar a ser un alivio. Pero, a ver, para desmenuzar un poquito, que nos explique bien, estamos en línea con alguien que entiende mucho de esto. Él es Fernando López-Quiesa, es tributarista del estudio Litwin y Asociados. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias por esta comunicación. Fernando, yo recién mencionaba estas medidas, básicamente estas medidas fiscales de estos últimos días, que el gobierno ha dado a conocer, por ejemplo, esto de compres sin IVA, o en cuanto al expuesto a las ganancias. Bueno, queríamos conocer, Fernando, básicamente tu opinión, ¿no? Primero, si es netamente o no electoralista, pero más allá de eso, si sirve o no a los trabajadores, Fernando. Mira, sin lugar a duda, es una medida que va a aliviar el bolsillo, ¿no es cierto?, de trabajadores, de las personas que compran productos de primera necesidad. Pero bueno, se plantea en una fecha, justamente como vos decías, electoralista, y que esto va a implicar, ¿no es cierto?, traer de las riquezas de las finanzas del Estado una parte sustancial, ¿no es cierto?, y sobre todo para el presupuesto de los próximos años, que sin lugar a duda va a afectar las finanzas, sobre todo de las provincias, porque, bueno, son recursos coparticipables, y que de alguna manera va a haber que sustituir esta baja de la recaudación, ¿no es cierto?, con algún otro impuesto, o de lo contrario con una emisión monetaria, para poder cubrir las cajas, sobre todo de las provincias. Entonces, hay ganadores y perdedores, digo, en esta batalla, pero bueno, se celebra que, bueno, se estén dando medidas, sobre todo en esta situación de coyuntura y de alta inflación, donde, bueno, era necesario hacer ciertos cambios, ¿no es cierto?, para el empleado en relación de dependencia, y bueno, y hoy conocimos también para autónomos y monotributistas. Claro, eso es lo último, ¿no?, para también las pymes, los autónomos y los monotributistas, estas últimas medidas que ha dado, digamos, hace un ratito, nada más, el ministro, hablamos de Sergio Massa. Hablamos de Sergio Massa, que, bueno, eleva a través de una resolución, le pide a la AFIP que establezca ciertas resoluciones para prorrogar, por ejemplo, el pago de los autónomos desde el mes de septiembre a diciembre, como también la prórroga del pago del IVA. Esto no significa que van a dejar de pagarlo, sino que van a posdatar, ¿no es cierto?, el vencimiento de esas obligaciones. Y sobre todo los monotributistas, que eran los más olvidados, se estima que con nuevas medidas van a beneficiar a 700.000 monotributistas, y sobre todo el servicio profesional, en el cual, si se supera el límite máximo de lo que es la facturación del monotributo, bueno, no se los va a excluir hasta enero del año próximo, y no va a operar esa baja de oficio cuando yo superaba el monto de la facturación. Entonces, bueno, es como que estas personas van a poder permanecer un poquito más dentro del régimen de monotributo. Fernando, ¿esto es para todas las categorías del monotributo? Mira, va a haber que definirlas, yo entiendo que sí, porque quedarte excluido del monotributo son las categorías más altas. Entonces, lo que se va a buscar es que esa salida del monotributo para pasar al régimen de autónomos no sea tan dura como es hoy, y tratar de generar algún puente con algún sistema más simple para que, bueno, no genere un mayor costo fiscal, ¿no es cierto?, al nuevo autónomo. Vos pensás que salir del monotributo te implica entre siete y ocho veces más de impuesto si tenés que salir de ese régimen, ¿no? Y también, como algo novedoso, se va a plantear un plan de pagos a las empresas pymes para pagar sus deudas que tienen hasta en 120 cuotas con una tasa de interés relativamente baja en torno al 4,15% mensual. Entonces, digo, hoy la situación de las pymes y sobre todo de autónomos o autónomos profesionales, bueno, por situaciones de coyuntura y atrasos en las cadenas de pobro, de pago, han tenido que ver postdatado por ahí sus obligaciones fiscales. Entonces, bueno, esto puede ayudar a regularizar y sanear parte de la deuda. Fernando, uno se pregunta, ¿no? Digo, ¿por qué no hizo antes estas medidas? ¿Por qué no las ha tomado antes el ministro en este caso? Digo, uno puede pensar, bueno, si llega al gobierno, por un lado, las va a mantener ahora, por el otro, la otra gente puede pensar también y sobre todo en redes sociales, Se preguntaban esto, ¿y por qué no lo hizo ahora que es ministro de Economía y no después si llega a la presidencia? Exacto, digo, nosotros desde la parte técnica también lo venimos solicitando a través de distintos medios y un poco manifestando esta falta de actualización de los valores que hoy tienen las normas lebutarias justamente por un efecto inflacionario. Entonces, bueno, sea justo en este momento, por eso muchos entienden que son medidas electoralistas, ¿no es cierto?, para paliar esta situación, pero que eran medidas que hubieran sido convenientes de tomarla varios meses atrás, ¿no? Claro, y digo, ¿son sostenibles a largo plazo, en el tiempo? Porque la verdad, uno se puede poner momentáneamente contento, dice, bueno, por un par de meses a lo mejor puedo levantar un poquitito la cabeza, y el asunto es que esto, siempre hay como una vuelta de tuerca más, ¿no? Y uno queda, de alguna manera, de aquí a lo mejor al año que viene, que tampoco falta tanto, faltan tres meses, de acuerdo a quién esté en el gobierno o no, dice, bueno, ahora cómo me va a repercutir o no, ¿no es cierto?, estas medidas. Por eso digo, ¿son sostenibles a largo plazo en un país tan volátil, que tiene una economía tan volátil como la Argentina? Es muy buena la pregunta, porque el cliente dice, uno queda rehén, ¿no es cierto?, a los valores, a los mínimos, a las faltas de actualización, entonces son paliativos, ¿no es cierto?, que es como un analgésico para el dolor de cabeza, pero que no resuelve el tema de fondo. Acá necesitamos plantear estas soluciones en forma integral, ya sea para un empleado, para un autónomo, para un pequeño comerciante, digo, y que estas actualizaciones, hasta tanto no defiendan estos niveles de inflación, hay que revisarlos permanentemente, entonces no podemos tener valores que se actualicen cada seis meses, porque termina pasando que la persona ingresa un impuesto que no le corresponde de acuerdo a su capacidad de contributiva, a su capacidad de pago, entonces hace que tengamos que dar estos manotazos de ahogado para poder subsanar esta situación, pero que va en contra de la recaudación o de la pérdida de recaudación, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora, Fernando, por último, digo, si gana alguien que no es por ejemplo, Sergio Massa, digo, el bolillero puede ir hacia Miley, puede ir hacia Patricia Bullrich, ¿usted cree que lo va a mantener? Digo, ¿va a mantener estas medidas? ¿Las va a sacar? ¿Va a dar un giro de 180 grados? A ver, hay algunas cuestiones que, por ejemplo, lo que tiene que ver con empleados en relación de dependencia, se envió la ley al Congreso, ya tiene media sanción de Cámara de Diputados y, bueno, tendremos que ver si el Senado la aprueba tal cual está esa ley. Ok. De estar aprobada, bueno, esa ley estaría vigente independientemente de quién sea el nuevo presidente electo, obviamente luego tiene posibilidad de modificar esta ley, pero bueno, lo tiene que hacer vía Congreso. Bien. Y lo que tiene que ver con estas medidas de corto plazo, prorrogar, postergar, como van establecidas por una resolución, van a tener vigencia. Los planes de pago va a salir por resolución, va a tener vigencia. Lo que sí obviamente va a quitar disponibilidad y recursos para la próxima administración, ¿no? Porque estas deudas es pasearlas hasta 120 cuotas. Sí, es como el síndrome de la manta corta, ¿no? Arreglamos por un lado y desarreglamos por el otro. Yo creo que sin duda sea quien sea electo como nuevo presidente va a tener que revisar estas cuestiones desde el punto de vista fiscal y plantear un análisis estratégico para todos los sectores, sobre todo también las economías regionales. Claro, están castigadas, ¿no, Fernando? Claro. Exactamente. Uno ve mucho en el interior, ¿no es cierto?, cómo está castigado, no solamente desde lo fiscal, sino también de lo laboral y las relaciones de trabajo. Entonces, bueno, pensamos que para tener una Argentina con crecimiento y que pueda expandirse y que pueda salir a flote es necesario ciertas medidas que cumplan ese fin, ¿no? Seguro, seguro, y de alivio, ¿no?, porque todo puede ser tan momentáneo, pero bueno, acá cambia todo, todo el tiempo que como vos recién explicabas y muy bien. Fernando, ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Seguramente, gracias, igualmente, Fernando. Hablábamos con Fernando López Quieza, tributarista del estudio de Litwin y asociados acerca de, bueno, estas medidas fiscales de estos últimos días de hoy mismo. Recién lo mencionábamos y dábamos algunos detalles justamente con el tributarista. ¡Gracias! ¡Gracias!